Por segundo año consecutivo, a pesar de la pandemia, la encuesta arrojó que hubo un aumento de ciudadanos víctimas de algún delito en la capital. Pasando del 15% en el 2019 al 17% en el 2020 y al 20% en el 2021. El atraco es la modalidad más empleada en el hurto a personas para el 27% de los encuestados y para el 78% de las personas el celular es el dispositivo más hurtado. Además, el arma blanca fue el elemento más usado para amenazar a las víctimas. También aumentó el uso de armas de fuego en un 23%. En materia de percepción de inseguridad, Bogotá experimenta tal vez la percepción más alta de los últimos años, situándose en un 88%. No obstante, a estos resultados vale la pena destacar el aumento en el porcentaje de ciudadanos que interactúan con la policía del cuadrante al que pertenece. También se rajaron las atenciones oportunas brindadas por la línea 123, pasando de un 36% en 2019 a un 43% en el año 2021. Por su parte, creemos que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia debe implementar un plan de mejora de atención al ciudadano en la línea 123 y con ello lograr mejorar también el servicio y la satisfacción de los ciudadanos respecto de la atención ante las dificultades y las emergencias. Los lugares en la ciudad que los bogotanos consideran más inseguros son los puentes peatonales, las calles y las ciclorrutas, mientras que la percepción de inseguridad en Transmilenio, aunque disminuyó, continúa siendo alta con un 71%, destacó la Cámara de Comercio de la capital colombiana.